Jonathan Méndez, nuestro experto en cultura física, aquí está, como en otros lunes. ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, bien, muchas gracias, buena tarde. Buenas tardes. Perfecto. Aquí yo te voy a tomar. Había bien su nuevo gimnasio, así que hay que recordarle a la gente, bueno, dónde estás ubicado y todo. Ah, estamos en Paseo de Jerez, 809, pasando la Deportiva del Estado, ahí por si quieren... Temas de rehabilitación, de entrenamiento... Terapia física, lo que es rehabilitación físico integral, programas de prevención de lesiones, programas de fortalecimiento, tanto fuerza, parte inferior, parte superior, y también pues todos los temas que hemos estado hablando anteriormente, todo eso lo estamos trabajando ahí, tanto con personas que ya... Y la atención personalizada. Sí, de hecho, siempre hay entrenador, tanto por la mañana como la tarde. Yo estoy el encargado de la mañana y ahí les voy diciendo qué es lo que tienen que hacer. Muy bien. Tanto depende del objetivo que tenga cada persona y también recordemos que es parte del gusto que tenga cada persona, así, porque si no, luego se le hace tedioso y al fin y al cabo esto no es el objetivo de nuestro centro de entrenamiento y que tampoco el ejercicio sea tedioso. Es que vayas al gimnasio con ganas, te diviertes ahí y salgas con mucha energía, ¿no? Sí, y aparte, pues cumplas directamente el objetivo, que es este fortalecimiento de... Es que hay entrenadores que piensan que el objetivo es cansarte, no es más malo. Sí. Aparte, ponerse siempre lo mismo, ¿no? Es bien diferente, bien complicado. Muy bien, Jonathan. ¿De qué nos hablas el día de hoy? Yo traigo un tema específico que se llama la electroestimulación. 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 Hablar un poquito tanto de los beneficios como algunos mitos, realidades, qué es lo que estamos manejando. Pues ahorita la electroestimulación se maneja más que todo en el ámbito de rehabilitación y regeneración muscular. Es cuando te ponen electrodos en el músculo y te aplican descargas por un buen rato, ¿no? Sí, todo depende de qué tipo de lesión tengas o qué objetivo vayas a tener. Se manejan electrodos. Es un dispositivo... Puede dar de los pequeños que tienen dos dispositivos hasta 18 o 20 dispositivos, dependiendo qué cantidad se van a manejar. Esos electrodos van en la misma zona del músculo. Se pone uno positivo y uno negativo. Va dependiendo de con qué grado lo vayas a realizar. Y se puede ir graduando. Sí, y de qué plano muscular se vaya realizando. ¿Cómo reacciona el músculo? ¿Cuál es la idea aquí que se persigue cuando se aplica? Se le aplica a la persona y se le va preguntando gradualmente si siente la contracción. En cuanto sienta la contracción, o a veces también el terapeuta observa cómo se va contrayendo el músculo involuntariamente, porque directamente no estamos generando lo que es la carga, la electroestimulación en el músculo. Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a tomar el tiempo para la persona. Obviamente, como decía, todo depende del objetivo. Si está lesionado, si tuvo una fractura o tuvo un desgarre... Una intervención quirúrgica. Ajá. Se le puede manipular para hacer el fortalecimiento. Dado que no puede hacer el movimiento como tal, tanto de flexión o extensión, o levantar pesas o caminar. Sino tenemos que estimular directamente ese tipo de músculo. Ya cuando es un deportista, se le pone, la bibliografía dice, entre dos y tres veces a la semana para regeneración muscular. No para ejercicio de fuerza, porque eso, ya teniendo un entrenamiento ya más avanzado, hasta le puede llegar a afectar en ese aspecto. O sea, como no hay que estar lesionado para recibir electroestimulación también. No, se puede aplicar directamente a cualquier tipo de persona. ¿Como para el cansancio? Sí. Ahorita vamos a hablar... De hecho, este es un tipo de beneficio, tanto para la regeneración muscular. Ahorita hay una tendencia, que es este entrenamiento con chalecos, que son de electroestimulación también. Pero, al fin y al cabo, lo que se está manejando ahorita es que, entre comillas, genere más energía al cuerpo y pueda tener una mejor contracción muscular. Pero... ¿Es diferente de la vibración que aplican estos aparatos que te venden? Albiobel. El shaker y esas cosas. Sí, sí, son muy diferentes, porque esos son un tipo de vibraciones que, al fin y al cabo, te mueven todo lo que es el tejido muscular. Otra vez nos platicas si funciona eso. Sí, hay que platicar también, porque es un tema muy, muy interesante, para que la gente sepa... A mí alguna vez me aplicaron electroestimulación después de una operación quirúrgica de rodilla. Pero, de repente, puede llegar a ser un poco doloroso si no se gradúa bien, ¿no? Sí, porque puede tener mucho, mucho tiempo y también el estímulo puede ser algo doloroso, dependiendo también si... O la carga. El músculo no está bien hidratado. Entonces, recordemos que el músculo es el 80% es pura agua, es hidratación. Si no tenemos el músculo hidratado, las cargas sensoperceptuales o la electroestimulación no va a pasar directamente para que genere una contracción muscular adecuada. Entonces, se va a frenar ahí y en lugar de beneficiarnos, nos va a empezar a quemar tanto la piel y la zona subcutánea también, eso es lo principal. Sí, hay que hacerlo con un especialista que sepa hacer esto. Sí, además, todo es planificado, todo es por secuencia, tanto de lo mínimo al músculo. ¿Tú lo aplicas, por ejemplo, a la germinación? Este, apenas lo estamos aplicando. De hecho, va a entrar con nosotros un doctor especialista en medicina deportiva, donde ahí les puede mencionar lo que es, este... Tanto para qué lo quieren, sino si es para lesiones o si es para regeneración muscular. Ahí también le pone los TENS, directamente los electrodos, y también le practica lo del tiempo y le hace directamente la planificación, cuántas semanas, qué periodo se puede manejar, este... Cómo se puede realizar directamente en el plano muscular que se quiere regenerar. Y a partir de ahí, este, ya se pone también de la mano con nosotros un tipo de ejercicios específicos para regenerar el músculo o también para liberar lo que es la lesión. La teoría dice que un músculo puede rehabilitarse al 100%, músculo golpeado, roto, etcétera. Sí, sí se puede rehabilitar, de hecho. Y lo primero que debemos de tener es realmente, este, una buena contracción muscular para poder tener la capacidad principal, que es la fuerza. Y a partir de ahí, se puede regenerar todo lo que es la zona muscular. Si no fortalecemos, nos va a empezar a molestar lo que es la articulación, nos va a empezar a molestar, este, las fibras musculares porque no están bien fortalecidas, no están, este, elásticas, por así decirlo. Y ahí nos empieza a molestar otra vez. Y volvemos a las lesiones crónicas, que decimos que salimos de una lesión, no sé, de hace un mes, pero la resentimos tres años después. Por lo mismo que no hacemos el mismo fortalecimiento o la misma regeneración muscular. Muy bien, Jonathan. Bueno, pues gracias. Vamos a seguir platicando todos los lunes, como siempre con Jonathan Méndez, de temas vinculados con la conciencia del cuerpo, con la salud, con el ejercicio que nos da provecho y no el que nos causa daño. Y bueno, él está en su gimnasio aquí en Paseo de Jerez. Vamos a dar los datos nuevamente, donde cualquiera que le interese puede directamente platicar contigo, ¿no? Sí, directamente de ahí le proporcionamos un programa de acuerdos a objetivos. Yo siempre la gente que llega le pregunto, ¿y cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que estás buscando? Porque a veces sí llegan, como presentamos la vez anterior, que es un lugar que tiene pocos aparatos, pero lo que nosotros queremos abarcar es la funcionalidad de cada persona. ¿Qué objetivo tienes? Y a partir de ahí yo te pongo lo que tú necesites. ¿Cómo se llama? Functional Health. Functional Health. Paseo de Jerez 809. Correcto. Muchísimas gracias. No, de que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación otra vez. Y nosotros vamos a una pausa, regresamos con información de diversas partes del Estado, temas en San Miguel de Allende, temas en otras partes también, en Selayen, en Comunfort, muchos relacionados con temas de inseguridad. Ahora vuelvo.